Otrero grande y va al corazón de todos nosotros, mostrando grupos de personas que se preocupan por vivir la vida de otra manera. Alto volumen, un colectivo de jóvenes que decide unirse para hacer lo que ama, música. Hola Tiempo Real, mi nombre es Junior Zamora y en el día de hoy nos encontramos desde el distrito de Agua Blanca más precisamente en el barrio Potrero Grande. En esta nota quiero mostrarles el trabajo musical que hacen un grupo de parceros, amigos, que uniendo sus conocimientos musicales, el amor por la música y el trabajo social, decidieron emprender un viaje musical que mezcla ritmos urbanos con el funk jazz pacífico y mucho más. Así que check it out. Bueno, mi nombre es Luis Fernando, artísticamente soy Damper y soy el rapero de la banda Alto Volumen. Hola, mi nombre es Pamela, yo soy vocalista de Alto Volumen. Mi nombre es Eduard, artísticamente me dicen Dauer y soy el bajista de la banda. Mi nombre es Carlos y soy el saxofonista de Alto Volumen. Mi nombre es Jonathan Morales y yo soy el guitarro eléctrico. Mi nombre es David Castañeda y soy el guitarro acústico de Alto Volumen. Mi nombre es Junior Zamora y yo soy el baterista y director de Alto Volumen. Todo se inició en el Vallado, en un centro cultural que existía allá, que crearon un proyecto que se llamaba Valencia y que se fueron citando a muchachos, fueron citando a jóvenes que querían estudiar sobre música y todo eso. Después llegó nuestro compañero Junior y en su conocimiento musical, en su gran cabeza loca, empezó a concretar unas ideas de cada quien, cogiendo a vos te gustan más los rockeros, vos sos más funkcero, vos te gusta más la música colombiana y cogiendo así el hip hop y todo eso, mezclándolo todo en una música, una música diferente que es la que hace Alto Volumen y así fuimos llegando al día de hoy hasta lo que somos hoy. Nos llamamos Alto Volumen porque queremos subirle el valor, darle valor, darle volumen a esas cosas que se esconden, ¿cierto? Y acá en el distrito hay muchas cosas que se esconden, por ejemplo, esas muertes que nadie le da al pésame o las injusticias que no se nombran, a eso es lo que nosotros queremos escribirle. Entonces esas influencias las cogemos, pero no las contamos de la misma manera, o sea, no hacemos parte de los que van y matan y siguen caminando normal, sino que nosotros cogemos eso y lo plasmamos en canciones para que la gente lo sepa. Como caminar por las mañanas y ver tristezas en las calles, es asomarte al cristal de tu ventana y ver los pequeños detalles y es fingir y que en tu zona no hay tensión para calmar tu conciencia, pero no es así, pero no es así. Caminante de barrio, de barrio, caminante de barrio, de barrio, caminante de barrio, caminante de barrio, caminante de barrio, caminante de barrio, de barrio. Conciencia, tratar de por lo menos los niños, los jóvenes que están saliendo ahorita, están creciendo, que se metan en otra manera de vivir en la cabeza. No queremos continuar en la misma escasez que muchas veces muestran en el Distrito Agua Blanca, que es una manera de contar la realidad como la vivimos acá, pero de una buena manera, pues haciendo música, por medio de la música, poder mostrar fuera del Distrito Agua Blanca que está pasando. Y es aquel que se levanta muy temprano y sale a caminar, y es aquel que día a día trabajando busca que comer, y es aquel que ha cruzado y se pregunta con su vida que pasará, pero estamos serios, pero estamos duerminos. La música, el arte podría transformar a las personas, yo no creo, yo estoy seguro que sí podría cambiar, porque a mí la música me cambió la vida. Tuve una vida un poco turbia en mi juventud, y por medio del arte, del escuchar música, de adentrarme a esa parte cultural, como que fui viendo que esta era mi opción de vida, o que era mi estilo de vida. Yo creo que alto volumen también quiere decirle a ese medio musical caleño, que hay un grupo de siete jóvenes que se quieren ganar un espacio aquí en Cali musicalmente. Y que son del Distrito, exactamente, que son señaladas. Son seis y el cucho. Somos seis jóvenes y un vecino que quieren ganarse un espacio. Que lo estamos haciendo poco a poco, con pasos largos, cortos, trabajando, pero que queremos decir que aquí estamos, y que a pesar de que no somos de un sector privilegiado de la ciudad, o que no tenemos gran cantidad de dinero, queremos hacerlo con trabajo. Desde que sale el sol, vive sin temor, haz lo que tú quieras, sonríes, y te ríes, de lo que viviste, que ya el sol salió el sol. No hay tiempo para perder. Entonces que la gente sepa que hay unos muchachos pisando fuerte, ¿cierto? Y que vamos a hablar de lo que queramos, ¿cierto? Que vamos a hablar de lo que se nos venga a la cabeza, que no queremos tener márgenes, y así somos, que vamos a hacer lo que queramos, lo que nos haga ser felices. ¡Gracias!